Eeeh ¿Y qué? Pasechabler y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la Superliga Mundial y si por fin puedo decir que estamos aquí que estamos en esta Superliga Mundial que va a ser la hostia de verdad va a ser la hostia esta Superliga Mundial ya estáis viendo el equipo que voy a llevar que es el Leicester lo habéis elegido vosotros os voy a elegir entre los mejores equipos de de la cuarta división y elegisteis este que es el Leicester ¿Vale? Pues ya está no hay más tío no hay más vamos a enseñar un poco así por encima todo lo que tenemos por aquí ¿No? De hecho no me debería meter aquí me debería meter directamente aquí en otras ligas y vemos todo al completo ¿Vale? Vais a ver que ahora el resto de ligas van a quedar raras ¿Vale? Veis aquí que equipos de segunda, de tercera, de cuarta división inglesa en la liga alemana Es lo normal y es lo que os vais a encontrar en todas las ligas ¿Vale? Veis que en esta pasa exactamente lo mismo y así con todas las ligas de las que he cogido equipos ¿Problemas que ha habido? La liga brasileña, la liga chilena no están licenciadas al completo y eso yo no lo sabía y eso yo no lo sabía y hay varios equipos que os paso a nombrar ahora que no están en la liga cuando en un principio así debería haber estado son el Flamengo que no está, he puesto al Fluminense no está el Corinthians he puesto a Coritiba y... de Chile no está Colo Colo y he puesto a Viña Azul porque... era el equipo con más media de Chile ¿Vale? mmm... ¿Podría haberme lo currado un poco más? Sí, podría haberme lo currado un poco más pero... me ha llevado mucho tiempo preparar la liga y sinceramente he pasado he pasado de... de ponerme otra vez a buscar y a meter a los mejores simplemente he sustituido los equipos eran dos brasileños por otros dos brasileños y el chileno por... por otro chileno ¿No? pues ya está esto es lo que tenemos aquí tenemos la primera división la Premier League aquí en esta serie evidentemente la Champions ni la vamos a contar yo creo que la Champions... la veo... la veo la Champions una tontería ¿No? la va a ganar un equipo de esta liga sí o sí ¿Vale? sí o sí no hay posibilidad de que la gane un equipo de... de una liga que no sea esta así que la Champions yo creo que es un... una competición que no tendremos en cuenta también hay que decir que hasta que no esté en primera la Champions no... como si no estuviese así que... pasando tenemos aquí la Premier League como decía pues... aquí estáis viendo ¿No? los mejores equipos del... del mundo ¿No? en general aquí están los equipos de... de la Premier League en segunda en la EFL Championship tenemos estos equipos eh... ya estos equipos los enseñé en el trailer ¿Vale? pero bueno aquí os los enseño más detallados ¿No? eh... los podéis ver a todos tenemos aquí la tercera división ¿Vale? que es esta de aquí y por último eh... ahí estáis viendo que está Coritiba ¿Vale? está Viña Azur también por ahí aquí pues no sé si está Fluminense si efectivamente está ahí el séptimo eh... y tenemos nuestra liga nuestra división una liga complicada una liga con 24 equipos que estáis viendo que son estos de aquí en la que yo llevo el Leicester un equipo inglés sí... toma ya ¿No? un equipo inglés y otra vez el Leicester un equipo que ya llevé el año pasado pero bueno esta vez es completamente diferente ¿No? vamos a ver un poco los objetivos ¿Vale? yo ya los he estado viendo antes de empezar y vamos a volver a verlos aquí me dice que ficha un jugador de la cantera la cantera va a ser importante yo creo que la cantera la vamos a tener por ahí presente eh... además en un equipo así como el Leicester que no es un equipo de primer nivel como el Madrid como el PSG eh... va a ser mucho más importante que... aquí que... que en esos equipos ¿No? eh... también dice que ficha un jugador de la cantera asignado a la posición de defensa ¿Vale? esto es en principio fácil de conseguir también me dice aquí mantengo una racha de 5 partidos consecutivos en casa con al menos un 85% de asistencia esto lo intentaremos ¿Vale? lo intentaremos eh... no... tampoco depende de mí si voy ganando los partidos lo cumpliré si no pues... pues no sé qué haré termina la temporada con un margen de beneficios de 150 millones yo no sé si esto va a ser posible ¿Eh? hemos empezado con... bueno ahora lo enseñaré pero estaba en menos 30 o algo así va a ser muy complicado llegar a 150 de beneficios estando ahora en negativo eh... que lo tenéis aquí menos 37 millones eh... 900 mil y después tenemos en el éxito nacional consigue el acceso directo eh... el acceso directo no el ascenso directo perdón he estado informándome ¿Vale? de cómo funciona la cuarta división inglesa que es en la que estamos y... bueno ahora os enseñaré la liga pero eh... se clasifican 3 de manera directa primero, segundo y tercero se clasifican de manera directa y después del cuarto al séptimo esos cuatro equipos juegan un playoff para esa cuarta plaza de ascenso a la... a la EFL League 2 eh... League 1 perdón eh... que sería la tercera división tenemos también copa un objetivo llegar a 16 avos de la FA Cup no sé en qué ronda empiezo la verdad y en éxito continental no tenemos nada en fin pues eso es... eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos es bastante interesante y poco a poco lo iremos viendo todo eh... lo que decía lo voy a enseñar eh... el problema es que estamos ahora con la pretemporada me han invitado a un torneo de pretemporada entre equipos alemanes principalmente ¿Vale? también participa algún equipo de la liga el PSV y ya está el PSV y nosotros somos los equipos de la liga eh... ahí que el PSV ni siquiera está en esta división el PSV está en otra división ahora mismo no sé en cuál está pero está en otra bueno eh... aquí lo que decía ¿Vale? veis que los tres más altos están en un color más oscuro y son los que tienen el ascenso directo y del cuarto al séptimo nos jugamos un playoff ¿Vale? en principio el objetivo que me marcan es acabar entre los tres primeros ¿Lo conseguiremos? pues no lo sé, es el objetivo pero estáis viendo que la liga es competitiva ¿Eh? que la liga... que esto va a ser una locura ¿Eh? que esto no va a ser aquí llegar y... y plantarnos en primera ¿Eh? ¡Ojo cuidado! tenemos al Hoffenheim el Atleti el CSK el Celtic incluso lo contaría ¿Eh? porque estamos con el Leicester que no estamos con un equipo aquello de la hostia eh... Cruzeiro también puede dar problemas el Augsburgo por supuesto la Fiorentina el Borussia Mönchengladbach Olympiacos también podría molestar eh... River Plate Benfica el Toronto el Villarreal eh... hay bastantes equipos que nos pueden llegar a molestar y puede que incluso acabemos fuera de los siete primeros ¿Eh? que no tengamos ni siquiera posibilidad de jugar el playoff ¡Ojo cuidado! ¡Ojo cuidado! me marca aquí el objetivo que parece muy bonito todo pero... pero cuidado ¿Eh? que nos lo vamos a tener que currar para estar ahí bueno aquí tenemos eh... un poco los... los típicos mensajes siempre del principio y vamos a ver eh... vamos a ver la plantilla ¿Vale? más o menos ya la conocéis ¿Vale? la del Leicester es esta de aquí esta es la plantilla titular y esta es la suplente la plantilla tiene carencias muchísimas el equipo tiene muchísimas carencias y tiene también muchísimos delanteros que alguien me explique por qué tiene el Leicester tantos delanteros a ver carga vale 1 2 3 4 5 6 y 7 porque Okazaki es delantero 7 delanteros quitando este que es la cantera son 6 delanteros ¿Dónde van con 6 delanteros? a ver sí que es verdad que el Leicester juega con un 4-4-2 pero aún así tío son demasiados aún así son una barbaridad ¿Quién hay transferible? eh... Ulloa está transferible ya Okazaki está transferible ya y el que queda ahí un poco en el aire es Igeanacho pero no puedo cederlo porque recién llegado aquí estoy viendo la plantilla ¿Vale? es Michael Simpson Morgan Wood Foots Andy Drinkwater y Gorra y arriba Mareth Albritton y Slimani y a los suplentes tenemos a Jakubovic Johnson Benaluane Maguire Chilwell Mendy Amartey King y arriba Craig Musa y Jamie Barbie eh... flojito el equipo es bastante flojito hay que mejorar bastantes cosas ya tengo jugadores buscados ¿Vale? y lo vamos a ir viendo lo vamos a ir viendo poco a poco ¿Vale? vamos a ir en orden de en orden de carencias digamos lo más carente es el lateral derecho porque estáis viendo que aquí tenemos bueno aquí os voy a enseñar tenemos un central esto es un central de la cantera de 59 de media que puede actuar como lateral derecho y es el único lateral del suplente que hay hace falta un lateral y si es mejor que Simpson mejor Simpson lo pasaríamos a ser suplente y Johnson pues saldría cedido en un principio así que nada pues ya está todo dicho ya está todo dicho vamos a buscar un lateral derecho tengo por aquí ya varios vale tengo ya aquí una lista y hay que ir mirando y descartando Mario Fernández lateral del CSKA de Moscú significa esto además debilitar a un rival directo el CSKA de Moscú está en nuestra división y puede ser un problema si lo debilitamos perfecto ¿Vale? ¿Por qué Mario Fernández? Mario Fernández es un jugador de 26 años que tiene un potencial de 82 en principio comienza con 81 y diréis pues tampoco mucho no, no es mucho no, no es mucho pero hay que tener en cuenta que somos el Leicester que no somos el Madrid ¿Vale? hay que tener cabeza que somos el Leicester no el Madrid que por cierto acabo de hacer todas las búsquedas en Footwith y me acabo de dar cuenta de que Footwith está actualizado evidentemente y por cierto se me ha olvidado comentar las plantillas no están actualizadas ¿Por qué he terminado la liga? después de no sé cuánto tiempo he podido estar he podido estar media hora o así para preparar la liga y me he dado cuenta de que las plantillas no están actualizadas sino que se quedan las predeterminadas ¿Qué jugadores no debería tener aquí? pues ahora mismo no lo sé ahora mismo no lo sé porque estamos en el Leicester y tampoco se... tampoco han hecho muchos muchos traspasos pero por ejemplo el MAP casi seguro que va a estar en el Mónaco ¿Va a afectar esto? no debería no debería afectar mucho ¿Vale? que no haya algunos fichajes hechos pero... bueno pues es algo que tenéis que tener en cuenta ¿Vale? eh... fallo mío, fallo mío eh... pensaba que las plantillas estaban actualizadas no lo estaban y al haber modificado los equipos no podía descargar las plantillas más recientes eh... fallo mío, fallo mío pero bueno ya no... no se puede hacer nada la verdad ya no se puede hacer nada vamos a intentar fichar a Mario Fernández ¿Vale? pues igual no oye, igual no también es una posibilidad parecía que sí pero igual no parecía que vamos a fichar a Mario Fernández pero al final no eh... vale, vamos a buscar otras opciones otras opciones que podría ser es que ahora mismo tampoco sé si fiarme de los potenciales o no eh... tenemos un problema tenemos un problema ¿Vale? tenemos un problema con esto ¿Debería haber previsto esto? eh... no, la verdad es que era complicado de prever eh... era complicado eh... ya os digo yo que era complicado de prever todo esto eh... no sé, vamos a intentarlo voy a... voy a elegir a un jugador ¿Vale? vamos a hacer así voy a elegir un jugador de la lista lo voy a buscar en Show FIFA con los potenciales de... el inicio del juego y... pues eh... pues así iremos tirando ¿Vale? que tampoco podemos hacer otra cosa eh... no me carga vale, sí me carga 80-86 de potencial y aquí marca 80-85 vale, es bueno es válido ¿Quién es? Ricardo Pereira lateral del Oporto Oporto que no está en mi división pero sí que está en la liga así que seguimos debilitando rivales yo creo que el objetivo es ese ir debilitando rivales tío al final aquí todos los equipos se van a ir debilitando entre sí porque a lo mejor yo ficho un jugador del Oporto y el Oporto le ficha un jugador al... no sé... al Sevilla por ejemplo, ¿no? que está aquí enseñando a Ben Yedder pues a lo mejor el Oporto ficha a Ben Yedder quién sabe, ¿no? al final aquí todos nos vamos a ir debilitando porque los mejores equipos del mundo están aquí, ¿no? es una realidad por Ricardo Pereira 80 de media 85 u 86 el potencial vale, parece un jugador interesante ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me puede costar? estamos viendo ahí entre 20 y 30 millones no estoy buscando un jugador tan caro no estoy buscando un jugador tan caro porque mirad el presupuesto 85 yo creo que tenemos como máximo 20 millones por fichaje porque yo creo que hay que fichar un jugador por línea como mínimo vamos a intentar traerlo por 20 millones, ¿eh? si no vamos a tener que buscar otra opción que también está ahí esa posibilidad, ¿eh? buscar otra opción, ya está valor actual 17 millones vamos a ofrecer 18 a ver qué le parece el Oporto 28 Dios, no puedo pagar 28 millones por un jugador, ¿eh? ya os digo que no puedo pagar 28 millones por un jugador 20 28 22 22, tío, no te puedo subir mucho más vale, se lo van a pensar se lo van a pensar por 22 vamos a pensar ya en otra opción de Marcos 28 años, 81 de media evidentemente no es el Ricardo Pereira este es un jugador sin potencial de Marcos pero bueno, va a aguantar una o dos temporadas con esa media, ¿no? y al final pues tampoco es una mala media mmm... es una opción de Marcos sí, es una opción real y se lo podemos fichar bien, ¿vale? 81 de media nos viene muy bien para el equipo el precio, por el precio que pone ahí yo creo que lo vamos a poder traer por menos de 20 millones, ¿eh? por menos de 20 o por 20 ahí justito vamos a ofrecer 15, venga, 15 yo creo que para empezar 15, 18 y medio vale, a cláusula de futuro traspaso me da igual me parece bien incluso porque así me ahorra, me ahorra bastante 17 17 17, sí, bien 17 millones de Marcos creo que es un buen fichaje, ¿eh? tío, tenemos que suministrar como podamos el presupuesto que tenemos, tío y 17 millones por un jugador como de Marcos 81 de media y que viene para ser titular indiscutible yo creo que es un buen yo creo que es un buen precio, ¿eh? yo creo que es un buen precio, yo no sé cómo lo veréis vosotros pero a mí me parece un buen precio por de Marcos vale, pues venga, vamos a omitir esto relevancia clave sí, evidentemente es lo que estaba comentando ahora mismo de Marcos viene a ser titular indiscutible venga, venga 2 uff 4 2 joder está vacilando 3 vale, 3 cuela no sé por qué no quería tanto 29,700 de cláusula le voy a poner 30 por qué 29,700 y no 30 el agente de Marcos es gilipollas no, 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 así de claro el agente de Marcos es gilipollas vale, pues 29,700 y ahora tenemos aquí varias cosillas portería 0,15 partidos, 750.000 vale, me parece bien porque no sé si yo no sé yo si vamos a llegar a tanto prima por contrato 410.000, no es mucho y el sueldo de 28,500 vamos a intentar bajarlo un poco el sueldo vamos a intentar bajarlo un poco el sueldo venga, así, así, ya está no quiere no quiere, el agente de Marcos es duro, es duro, eh muy duro el agente de Marcos 27,500 me cago en todo, tío, toma, lo que quieras para ti madre mía, el agente de Marcos molesta bastante, eh no ha sido como el Atleti, eh, ni mucho menos y eso que el Atleti en la vida real no negocia, eh aquí por sueldo es sin negocio, eh que si no nos habríamos quedado sin de Marcos y sin nadie vale, pues ya tenemos lateral derecho para el equipo de Marcos en principio va a aguantar aquí bastante 81 de media, para el lateral es bastante, porque tened en cuenta que el máximo de un lateral en FIFA es 84, eh el lateral con más valoración del FIFA tiene 84 y de Marcos tiene 81 está cerca, está cerca es un lateral, es un lateral de primer nivel de primer nivel vale, pues con de Marcos tenemos cubierto el lateral derecho pero estoy viendo que hay más carencias a ver, yo decía uno por línea yo decía uno por línea, hemos fichado ya un defensa quien dice dos por, eh, uno por línea dice dos en defensa uno en medio campo y uno arriba ¿cuál es la próxima posible incorporación? pues, buena pregunta, tenemos 68 millones el presupuesto salarial no lo he tenido yo en cuenta esto no lo he tenido yo en cuenta vale, más o menos unos 60 millones, vale unos 60 millones está bien porque podemos gastar unos 20 sí, más o menos lo que hemos gastado de Marcos unos 20 en otros 3 jugadores, ¿no? ¿qué línea vamos a mirar ahora? vamos a mirar arriba, arriba, el ataque el extremo izquierdo, que estáis viendo que tenemos ahí a Albrington con 81 81 digo, 77 de media ¿qué posibilidades tenemos para esa para esa plaza? para ese hueco en el... en el equipo pues hay varias, hay varias podemos hacer como hemos hecho con de Marcos fichar a Arnautovic, por ejemplo o a Perotti jugadores con 81 de media, 28 y 29 años cada... respectivamente y... son opciones interesantes pero podríamos ir, ya que es el extremo izquierdo no es una posición de ataque, es una posición importante dentro del equipo creo que podríamos intentar buscar algo más... algo más top algo más top puede ser... Marcus Marcus Rashford sí, Marcus Rashford aparece como medio dentro del juego podría actuar ahí, en esa posición de extremo izquierdo además de jugar como delante o centro y... y es un jugador que tiene un potencial de lado... ostia, tío 90 de potencial que tiene es que si fichamos a Rashford nos quitamos todos los problemas, eh parece que este club no quiere moverse... parece que este jugador no quiere moverse de su club en estos instantes ah vale, pues la opción Rashford se... se cancela ¿qué otra opción tenemos? Julian Brand Julian Brand yo creo que va a ser incluso más claro que Rashford a ver, yo estos jugadores, a ver... lo estoy intentando, vale porque son... son extremo izquierdo, es lo que decía antes, ¿no? es una posición bastante importante pero no sé si son jugadores a nuestro alcance yo con Rashford he probado yo no sé lo que nos había costado, la verdad pero... me habría gustado saber cuánto costaba por lo menos no sabemos lo bastante como para sugerir una oferta sí, yo sé bastante sé bastante y si no sé bastante lo busco ya ves tú ya ves tú el problema Julian Brand a ver si me carga esto ¿me cargas? ¿me cargas? sí, vale, al costado valor 22 millones valor 22 millones vale vamos a ofrecer 25 es que ni de coña, eh, ni de coña pero bueno, vamos vamos a probar, vale, vamos a probar ostias a ver, a ver, a ver, yo he dicho que más o menos 20 millones pero... si por... si por 25,8 por ejemplo me llevo a Brand sería un fichaje de la hostia, eh, sería un fichaje de la hostia 25 millones 800 por Brand que tiene 88 de potencial sería un fichaje de la hostia, eh sería un fichaje de la hostia, vamos a por él vamos a por él ahora veremos lo que hacemos con el resto de posiciones pero fichar a Julian Brand por este precio me parece un acierto total, eh me parece un acierto total vale, eh, sí, sí, sí muy bien, venga, clave ostias, le he metido rotación ostias, vale, vale, vale sí, 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 acepto, acepto acepto, acepto, pensaba que clave estaba ahí ahí está a los 5 años ahí está a los 5 años, pero clave no 2 me va a hacer como de barcos me va a hacer como de barcos tiene todo a dar pinta, eh sí, me ha hecho como de barcos vale, no quiere cláusula pues yo tampoco sueldo de Julian Brand bueno, aquí podemos tener un problema por lo que marca aquí tiene un sueldo de 49.000 vamos con 50 vamos con 50 prima de contrato le metemos medio millón y yo creo que así vamos yo creo que así vamos bien eh, yo creo que es una buena oferta pues ya está pues ya está, tenía, cobraba 49.000 yo le he ofrecido 50 y medio millón de prima de contrato a de barcos le he pagado 400.000 yo creo que ha sido un buen fichaje, eh Julian Brand yo creo que ha sido un buen fichaje, eh barato un jugador con 80 de media, 88 de potencial vuelvo a repetir, eh potencial de la hostia de Julian Brand que va a ser nuestro extremo izquierdo y que espero que, que nos ayude espero que nos ayude porque falta lo hacer que más, eh podemos ver pues, a ver Endidi, Endidi vamos a mirar un momentillo quiero mirar una cosa, vale y es el potencial de Endidi Endidi tiene un potencial de 86 yo creo que Endidi con un poco de entrenamiento va a ser un jugador importante por cierto, Dreamwater es uno de los que no debería estar aquí pero bueno, ya que lo tenemos ya que lo tengo lo voy a utilizar el Monaco va a utilizar a Mbappé, ¿no? por ejemplo yo voy a utilizar a Dreamwater, tío lo siento mucho ha sido un fallo mío pero tampoco es que Dreamwater vaya a ser aquí la hostia, ¿no? en fin, eh lo que decía, Endidi tiene 77 a poco que lo entrenemos va a llegar a 80 y tiene un potencial de 86 tiene un potencial alto, ¿vale? así que... yo creo que es más urgente fichar un central ¿qué centrales tenemos en el equipo? tenemos a Maguire tenemos a Benalowane y tenemos a Morgan y a Hood 32 33 y 30 años Maguire tiene 24 es el más joven de ellos ¿hay que fichar un central? sí, obligatorio ¿un lateral izquierdo? pues también habría que ficharlo así que... vamos a repartir lo que queda del presupuesto entre un central y si nos queda algo pues un lateral izquierdo un central yo lo veo más urgente, ¿vale? veo más urgente fichar un central porque... porque mirad porque tiene una media de mierda y porque tenemos a 3 con 30 o más eh... 30 o más años evidentemente vamos a poner a Benalowane que es el cuarto transferible, ¿vale? ya este lo ponemos transferible y el resto, por cierto hemos fichado de Marcos Simpson ese lateral... se va a quedar como lateral suplente y después en la suplente habría que mirar qué pasa ahora con Albrinton si metemos a Albrinton por aquí si metemos a Albrinton por aquí pues podríamos coger a Grey podríamos coger a Grey y... cederlo podríamos coger a Grey y cederlo y nos quitamos parte de su presupuesto sí yo creo que... yo creo que es una opción interesante vale, pues ya está vamos a poner a Grey cedible y... vamos a... vamos a ahorrarnos o a ahorrarnos parte de su presupuesto ya están colocados transferibles y cedibles todos los que tienen que estar, ¿vale? por si alguien se lo pregunta esto ahora lo enseñaré ahora lo enseñaré y ya está vamos a ver un central vamos a ver un central a ver qué posibilidades tenemos por ahí el... ¿dónde se miraba esto? se miraba aquí, ¿verdad? en la lista de transferibles, vale aquí estáis viendo tenemos a Ulloa... todos estos todos esos transferibles y estos cedibles, ¿vale? son jugadores bastante jóvenes irán creciendo o por lo menos deberían ir creciendo vale Ricardo Pereira por cierto lo podemos quitar ya de aquí porque es un jugador que no... es un jugador que no voy a fichar, la verdad así que es un jugador que podemos quitar ya de aquí lo hemos fichado ya de Marcos ya es un jugador que sobra ¿qué opciones tenemos para el centro de la defensa? tenemos la misma situación que antes jugadores veteranos que pueden salir un poco más baratos o jugadores caros vamos primero con Acerbi vale, Francesco Acerbi 82 de media 29 años creo que puede ser un buen fichaje y si lo puedo... a ver, habrá que ver por cuánto lo podemos traer por cuánto podemos... no quiero moverse no quiero moverse vale, pues a pensar en otro Felipe de Loporto 82 de media 28 años pues es otra opción es otra opción, Felipe Felipe... que entiendo que es este efectivamente es este y como estáis viendo ahí 82 y media 18 millones de valor pues más o menos lo que estaba diciendo unos 20 millones es lo que quiero gastar en un jugador de estos y Felipe pues es una buena... es una buena opción no venderá ya que se me ha sido importante joder, nadie va a vender ahora o que? parece que me están vacilando Toprak Toprak puede ser otra opción Toprak 28 años 82 y tiene potencial para subir a 83 eh... yo creo que Toprak tiene 83, no? si eso... es que eso iba a decir Toprak tiene 83, tío vamos a mirar el potencial cuando salió el FIFA cuando salió el FIFA es de 83, 84 valor 24 millones y medio no, no me vale porque va a ser demasiado caro pensemos en otra opción otra opción que puede ser eh... puede ser... Coates Sebastián Coates vamos a buscar a Coates voy a mirarlo al principio del juego a ver como estaba y por cierto, que tiempo llevo tío, me lo estoy pasando muy bien me lo estoy pasando muy bien aquí con el tema fichajes, tío preparando el equipo para lo que se viene que lo que se viene va a ser gordo Coates... a ver, si... si están interesados pues igual es una opción, eh Coates puede llegar a ser una opción Sebastián Coates que está sonando ahí, tío? están sonando como... como cohetes o algo, tío? eh... pues vale no sé que están celebrando, tío estamos a 26 de diciembre mira, se los tiran ayer que es navidad pero... todavía, pero... obvio, obvio, es que no lo entiendo esto tampoco se va a mover Coates que es recién llegado pues... me está pareciendo muy bien todo perfecto todo eh... me estoy quedando sin opciones, eh mmm... vamos a ver a Saco Saco, 81 de media mmm... no tiene potencial, evidentemente ah, sí, sí, sí que tiene, eh 27 años, sí que tiene un punto de potencial bueno, un punto de potencial ahora al principio del juego no sé si tendría algo sí, supongo que sí imagino que no lo han tocado efectivamente no lo han tocado es un jugador que sí que puede encajar si está interesado en venderlo si no es recién llegado si no pasa nada raro vale, bien parece que voy a poder fichar a Saco vale, pues venga, vamos a ver qué tal Saco vamos a ver qué tal valor actual, 17 millones lo que yo decía y venga, vamos a ofrecer pues 18 el Liverpool, que es uno de los equipos de esta liga si no me equivoco, está en segunda y Klopp pide 26 no puedo pagar 26 por este jugador, tío he ofrecido 18 vamos con 20 venga, 20 20, no puedo ofrecer 26 porque se me va, eh pfff 26 se me va, Klopp 26 se me va, 22 23 23, venga vamos a aceptar 23, tío vamos a aceptar 23 porque Saco es un buen central, tío 81 de media 27 años y además tiene un punto ahí de crecimiento que nos puede venir muy bien es un jugador que, bueno, pues está ahí está ahí en el límite, ¿no? está entre la veteranía y la juventud, ¿no? 27 27, la edad justa, ¿no? la edad justa y es un jugador que nos puede venir bien venga, clave relevancia clave está, está de acuerdo venga, ¿qué más? 5 años en principio si no hay problema, pues si hay problema pues nada voy con 3 directamente porque sé que 4 me lo va a rechazar veis, voy con 3 directamente porque es porque antes hemos visto que ha pasado lo mismo no hay cláusula por lo que quiere cobrar más vale un millón y medio un millón y medio digo, un millón cien mil por la prima de contrato y después el sueldo que también lo quiere el Tito vamos a bajarle un poco el sueldo y venga esto me parece bien 87 86 vale, 86 lo acepta y Saco es el nuevo central del equipo vale, Saco viene Saco viene, Saco viene, Saco viene el equipo y deberíamos fichar otro central no lo sé, quizá el lateral izquierdo no lo sé pero nos quedan 10 millones nos queda muy poco presupuesto para todo lo que queremos hacer porque mirad la blandilla suplente como está, eh que la blandilla suplente todavía es muy mejorable madre mía, madre mía nos queda trabajo por hacer aquí, eh nos queda trabajo por hacer aquí pero nos hemos quedado sin presupuesto otra opción sería meter un espaldarazo algunos me diréis meter un espaldarazo no sé qué yo creo que no, yo creo que meter un espaldarazo es chetarnos mucho, vale hemos hecho los cambios que podíamos hacer ¿cuántos jugadores hemos fichado? 3 pues 3 hemos fichado, ya está no hay más ya cuando podamos pues ficharemos más jugadores y haremos más cosas tenemos que vender jugadores habéis visto que tenemos jugadores en la lista con lo que vendamos de ahí y los 10 millones estos que han quedado seguramente podremos fichar a algún jugador más así que nada, eh llevamos ya 30 minutos de vídeo yo creo que ya es momento de dejarlo yo creo que ya es momento de dejarlo bueno, hoy le hemos dado mucho al mercado evidentemente porque había que reforzar el equipo pero ya a partir del próximo episodio evidentemente el mercado lo vamos a dejar quieto porque no tengo para hacer nada más los beneficios estaban en 38 casi en negativo y ahora están en 107 parece que nos va a costar eso de acabar con un beneficio de más 50 más 150 va a ser prácticamente imposible pero bueno, el equipo ya está prácticamente terminado a no ser que empecemos a vender jugadores y consigamos presupuesto para hacer más fichajes en principio la plantilla se va a quedar así creo que han sido 3 buenos fichajes de Marco, Sako, Brand yo creo que han sido 3 buenos fichajes he intentado que no fuesen muy caros y poco más poco más la verdad espero que os haya gustado este primer episodio de la Superliga Mundial ya sabéis que hay maratón de vídeos si llegamos a 50 likes mañana habrá nuevo episodio y nada más, espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos mañana? no lo sé con más adiós